Ministra, bienvenida, es un gusto que nos acompañe. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Felicitarla también. Gracias, igualmente, bueno, por mañana, el día de mañana. Nos adelantamos un poquito, pero para esta referencia yo le decía también a abordar estos temas que lo consideramos importantes en el sector, más aún si el trabajo que realizamos es servicio, obviamente, a la sociedad. Quiero empezar con los avances del Estado en el sector, dirigirnos hacia los periodistas, hacia el trabajador, el que está todos los días haciendo la cobertura y llevando la información, obviamente, a través de los medios. Bueno, sí, a mí me parece que un valor muy preciado que tiene el ejercicio del periodismo boliviano es el hecho de que lo puede ejercer con absolutamente toda la libertad amparada por la constitución política del Estado y cumplida por el gobierno nacional. A mí me parece que este hecho es muy significativo. El hecho de que la gente que está, hombres y mujeres que están en el oficio diario de buscar la información para poderla compartir con la sociedad no tienen absolutamente ningún tipo de restricción institucional del gobierno nacional y tampoco de los gobiernos subnacionales. Y creo que eso es algo muy importante en consideración de que se trata de un derecho amparado por nuestra constitución política del Estado, que tiene un paraguas jurídico internacional también muy valioso. Yo lo rescato como el principal valor para conmemorar este Día del Periodista Boliviano. ¿Por qué? Porque fíjense que nuestra constitución política del Estado ha incorporado no un artículo, sino un capítulo extenso que protege, que ampara todo lo que tiene que ver con las comunicaciones en general, más allá incluso que únicamente la libertad de prensa. Pero además nuestra constitución también se la destaca cuando se habla de comunicaciones como una de las pocas que introduce, por ejemplo, lo constitucionaliza el derecho de réplica, que usted bien sabe es un derecho que ha estado amparado siempre por los códigos de ética, por las normativas éticas de los gremios del periodismo en Bolivia y en el mundo. Entonces, sin embargo, en Bolivia logramos constitucionalizar ese derecho que es sustancial y que en muchos casos no se cumple, evidentemente, pero que el ciudadano o la ciudadana, ya sea autoridad o no, puede hacer uso de ese, tiene todo el derecho a hacer uso de ese derecho constitucional que es el de la réplica. Ministra, usted está hablando del ejercicio que tiene, las garantías que tiene el periodista en Bolivia para ejercer su profesión. Gracias. De eso. Y mire, voy a relacionar, esto le iba a preguntar al final, pero tocamos el tema. Y quiero relacionar esto porque hace poquito, el 3 de mayo, veíamos el Día Internacional, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ahí nos sirve para ponernos a pensar cómo estamos en Bolivia precisamente en esta temática y cómo también, ahora que recordamos el Día del Periodista Boliviano, que ejerce y que le permite, está nuestro país en ello. Porque voy a hacer dos comentarios y dos publicaciones que se las conocía. Una de los reporteros sin fronteras, donde son muy críticos en base a algunos elementos que considera el tema de la publicidad, la asfixia o la persecución. Y este otro que presenta la UNESCO, donde tiene otros indicadores y tiene otra visión de lo que es el ejercicio del periodismo en Bolivia. Mire, ahí yo le puedo señalar varias diferencias sustanciales. Reporteros sin fronteras es una ONG que tiene una intencionalidad política, que tiene, además está ejerciendo una estrategia, no solamente en Bolivia, si ustedes miran sus informes, vinculadas a construir una matriz mediática estigmatizadora de gobiernos revolucionarios como el nuestro, intentando poner en tela de juicio el respeto de las libertades, como en este caso la libertad de prensa, la libertad de información. Y por otro lado estamos hablando de un organismo internacional, que es la UNESCO, que en realidad lo que hace la UNESCO en este informe al que usted hace referencia es un trabajo de investigación con una metodología científica que observa durante un periodo de tiempo cómo están los medios, cuál es la salud de los medios en Bolivia. Por el otro lado, lo que hace Reporteros sin Fronteras es recepcionar algunas denuncias, no una serie de denuncias, algunas denuncias tergiversadas, sesgadas por medios de comunicación que evidentemente se han visto afectados en sus intereses económicos en el transcurso de estos 12 años. Usted debe recordar que antes de que nosotros tengamos esta nueva constitución política del Estado que establece, por ejemplo, que prohíbe la consolidación de monopolios mediáticos, es decir, no pueden haber monopolios con medios de comunicación en Bolivia constitucionalmente, eso no había en la anterior constitución. Ese pequeño gran detalle que se logra introducir en la constitución afecta intereses de grupos empresariales que estaban armando sus monopolios mediáticos. Yo vengo del periodismo escrito de la prensa y recuerdo bien de que en Bolivia se estaba armando un grupo que se denominaba Grupo Líder, del cual formaban parte varios periódicos impresos, varios diarios que tenían sede en las nueve capitales. Es decir, que tenían nueve periódicos en nueve capitales del país que formaban parte de este Grupo Líder, además de otros dos o tres, si no me equivoco, que eran diarios igual que se publicaban en ciudades intermedias grandes como por ejemplo El Alto, Montero, etc. Entonces, a partir de que en la constitución se registra, se inscribe el mandato de que no pueden haber monopolios mediáticos, esto se desestructura y desaparece de pronto. Entonces, se han afectado intereses. Esos afectados son los que, con cierta frecuencia, primero que hacen un ejercicio de oposición mediático duro y segundo, con cierta frecuencia intentan poner en duda o en tela de juicio con denuncias sin sustento o sin argumentos respecto de que en Bolivia se estaría restringiendo la libertad de información, la libertad de prensa. Por otro lado, hay también un activismo de exdirigentes periodistas que son actualmente activistas políticos que trabajan para algunos gobernadores o alcaldes de oposición y que se van a hacer este tipo de denuncias. Sin embargo, estamos hablando, en el caso de la UNESCO, de un estudio que se desarrolla durante un periodo de tiempo, que analiza los contenidos en los medios, que utiliza una metodología científica y que luego saca conclusiones. Donde evidentemente hay algunas posiciones de recomendaciones, no específicamente hacia el Estado, pero hay algo sustancial en este trabajo que a mí me parece importante destacarlo. Este trabajo de la UNESCO, que se publica en 2016, señala, por ejemplo, de que se establece a través del estudio de que el gobierno nacional, el Estado boliviano, no tiene ningún nivel de injerencia sobre las líneas editoriales de los medios de comunicación. A mí me parece muy valioso eso porque está mostrando una realidad. Nosotros, en realidad, no tenemos la intención ni el hábito de interferir en los contenidos mediáticos en nuestro país. Ministra, estamos hablando de una lectura que se ha realizado de los medios de comunicación. Yo quiero separar ahora el trabajo de los periodistas y de los dueños de comunicación. La responsabilidad que tienen los dueños de los medios de comunicación, que están en otro rol, y el trabajo del trabajador, de la redundancia, del reportero, del periodista que está día a día en la cobertura. Sí. Bueno, yo un poco puedo hablar desde la experiencia. Vengo de hacer periodismo desde la radio, cuando corría con mi grabadora, luego la televisión, también con mi micrófono, y finalmente terminé en el periódico. Entonces, como que conozco cómo es la calle y conozco las condiciones también en las que ha trabajado nuestro gremio y en las que trabaja actualmente. En realidad, el oficio del periodista, que es un oficio muy grato, nos da muchas satisfacciones en términos de que uno logra, cuando publica alguna noticia que tiene un impacto social, uno tiene sus trofeos ahí de por medio, porque está logrando posicionar determinada temática, etcétera. Pero también tiene su lado, no negativo, sino ingrato. Yo lo califico como ingrato. Y evidentemente es una profesión que no enriquece a nadie, no solamente en Bolivia, es en el mundo entero. Es una profesión ingrata en términos económicos, porque no creo que en Bolivia y en la región existan periodistas que con el ejercicio del periodismo se hubiesen vuelto millonarios o ricos. Es un trabajo muy honesto, es bien sacrificado, bien comprometido, pero también bien satisfactorio cuando uno ha podido alcanzar algunos éxitos, entre comillas, que están relacionados sobre todo al posicionamiento de temas sociales, a la defensa de derechos humanos, de derechos de los niños, etcétera. Bueno, sin duda. De hecho, si hablamos ahora de los trabajadores, de los periodistas, de los reporteros, ministra, ¿se han tenido políticas que beneficien al sector desde el Estado? Y le hago una segunda consulta, por ejemplo, este que me parece muy importante, el tema del seguro de vida, ¿en qué etapa está? ¿Por qué sentimos que no está avanzando? Bueno, ha habido una serie de reivindicaciones que probablemente no se lo siente. Por ejemplo, hoy día se ha declarado a sueto para mañana y yo le garantizo que en los medios de comunicación no se va a efectivizar. De hecho, yo he trabajado como 25 años en medios de comunicación y el 10 de mayo jamás ha habido a sueto, a pesar de que hemos celebrado hermoso, pero en otros horarios. Entonces, la realidad nos muestra lo complejo y lo difícil que es poder consolidar la reivindicación de derechos de los compañeros de nuestro gremio. Sin embargo, yo quiero también hacer una diferenciación. Fíjense que uno de los factores por los cuales no se logran poner en práctica todos estos derechos que se van reivindicando a través de nuevas normas. Usted mencionaba el tema del seguro de vida. En realidad, el 80% de los medios de comunicación en nuestro país están en manos de privados, es decir, de empresarios privados. Nosotros, por ejemplo, nos hemos enterado en los últimos meses de que silenciosamente se despiden trabajadores en los medios de comunicación, que hay despidos en algunos medios de comunicación y que lo hacen de forma silenciosa. Hay medios de comunicación grandes que no les permiten a sus trabajadores que se organicen al interior, que se organicen gremialmente, que no les prohíben tener sus sindicatos, etcétera. Pero por el otro lado, también le quiero decir con cierta satisfacción de que en los medios públicos hay un mejor trato en términos salariales, en términos de derechos laborales. Hay un ritmo duro de trabajo, como en todo medio de comunicación, pero yo he sido, en dos oportunidades he trabajado en el Canal 7. En una ocasión he sido directora en Santa Cruz y luego fui gerente aquí en Canal 7 durante un año. En ambos casos he podido percibir de que en el gremio del periodismo buscan trabajar en el Canal 7 porque saben de que van a tener un sueldo seguro, no será el mejor de los sueldos, pero si lo comparamos con el promedio de nivel salarial de los periodistas en los medios privados, siempre es un poco mejor. Entonces, pero hay reivindicaciones pendientes muy importantes como la que usted ha señalado, que reitero, ha habido toda la voluntad política para su aprobación y que en su ejecución hay todavía una resistencia. Fíjese que los empresarios privados han denunciado esto ante los periodistas sin fronteras. Los empresarios privados dicen que el gobierno está asfixiándolos con la creación de un seguro de vida para los trabajadores. Entonces, aquí hay una incoherencia total. El empresariado, al hacer esta denuncia, está únicamente precautelando su interés económico y no así el interés laboral. ¿Ahí está el obstáculo para que no se pueda avanzar? Claro. El obstáculo, en realidad, para que no se consolide, está en manos de los empresarios que han presentado sus demandas correspondientes en el campo jurídico, pero también se han ido a organismos y a instancias internacionales para denunciarnos como si al reivindicar un derecho laboral estuviéramos en realidad con la intención de dañar económicamente a los empresarios dueños de medios. Quiero hacer referencia, ministra, aprovechando la visita, a precisamente esto que usted señala. Tenemos un impedimento ahí, se necesita avanzar, hay que impulsar de qué depende y también de los derechos laborales de reporteros, periodistas, camarógrafos, sonidistas, realizadores, en fin, para que un medio de comunicación, para que podamos llegar nosotros como medio de comunicación en la radio, en la prensa, existen muchas áreas, muchos trabajadores de los medios de comunicación. En ese tema, derechos laborales, lo que ha conseguido el trabajador de los medios de comunicación. Sí. Anualmente, y este es un beneficio que no solamente lo tienen los trabajadores de los medios de comunicación, usted sabe de que si mira el histórico de cómo antes del 2006, cómo eran los porcentajes de incrementos salariales versus los porcentajes de incrementos salariales de los 12 años de nuestra revolución, va a encontrar las grandes diferencias. Entonces, ahí ha habido una política pública de Estado de reivindicar derechos que tienen que ver con el salario. Los trabajadores de la prensa también se han beneficiado con otras políticas que no solamente han estado dirigidas a los periodistas o a los trabajadores de medios de comunicación, como el doble aguinaldo, es decir, beneficios que se trabajaron desde el Estado para los trabajadores en general y que tuvieron una repercusión muy importante en nuestro gremio. Este tema del seguro de vida, que se lo ha trabajado juntamente con ellos y de muy buena fe, conociendo cómo es el trabajo periodístico, los riesgos que hay en el ejercicio del periodismo también, que no hemos logrado consolidar porque hay de por medio una decisión también empresarial que ahora la denuncia incluso como una afectación económica por parte del gobierno, que imposibilitan la consolidación de estos beneficios para los trabajadores. Esperemos que esto se pueda avanzar, Ministra. Consideramos importante porque el trabajo que realizan los periodistas, camarógrafos, sonidistas, a todos nos ha tocado, los realizadores, en fin, el trabajador de la prensa, en momentos es muy riesgoso, lo hemos pasado, hemos estado en conflictos y se necesita impulsar también aquello. Sí, es un trabajo que implica un cierto riesgo, no es tan fatídico ni tan dramático. Nosotros, usted lo ha debido vivir, lo vemos como parte, como gajes del oficio. Y cuando estamos ahí metidas o metidos, no lo sentimos tanto como probablemente lo pueda sentir nuestra familia, que mira que de pronto un camarógrafo se cayó en una cobertura, o que de pronto fue víctima de violencia en una manifestación callejera. O los horarios también, que es una de las conquistas, ¿no? Los horarios son los que trabajamos, ¿no? Así es, ¿no? Los horarios, fíjense de que eso es un tema que lo arrastramos de siempre. Yo me acuerdo que los últimos años que hice periodismo, llegué a trabajar 12, 14 y hasta 16 horas en un solo día. Y nada, nunca existieron en realidad horas extras, ¿no? No han existido jamás. Entonces, ¿qué suele suceder en otras profesiones, no? Es un trabajo sacrificado. Son reivindicaciones todavía pendientes. Hay que trabajar mucho, no solamente con nuestro gremio, sino también nuestro gremio con los empresarios, ¿no? Porque no es solamente el gobierno que se debe enfrentar al empresariado, que ya lo hemos hecho a través de la aprobación de estas normas, ¿no? Es también el gremio que tiene que trabajar también con sus empleadores, ¿no? Bueno, quiero agradecerle, Ministra, por habernos acompañado. Nos hemos anticipado un poco, es el día de mañana. Y, bueno, es el día de todos los trabajadores en los medios de comunicación. Muchas gracias y, bueno, muchas felicidades a usted y por intermedio de usted también a todo el equipo de Avialala, a los compañeros y compañeras que ejercen este noble oficio, ¿no? Un oficio que, sin duda, les decía, y así lo sentimos, de servicio, de informar, de llegar a las personas que nos siguen a través de los medios de comunicación.